La primera tesis viene del programa de doctorado de evolución neumobana. Ángela Varela, ¿estás por ahí? Yo. Venga, adelante. Pues Ángela nos va a hablar sobre los adornos de lo uriñense en la cornisa cantábrica. Cuando estés preparada me dices, ¿eh? ¿Tengo esto? ¿Si quieres? Bueno, bueno, así me veis. Bueno, ¿qué lleváis puesto? ¿Qué os habéis puesto hoy de ropa? ¿Habéis elegido vuestra propia ropa? Mirad un poco lo que llevan vuestros compañeros al lado. Lleváis botones, lleváis adornos. Mirad, nosotros, los Homo Sapiens, venimos de... Bueno, no aparecimos en Europa, sino que venimos de África. Todos somos africanos. Hace unos 150.000 años salimos de África. Aparecieron los primeros Erasmus, los primeros viajes del Ipserso y empezamos a llegar poquito a poco aquí a Europa, ¿no? Siempre sabemos, pues que siempre dicen, ¿no? Que según... Vete con el médico, ¿no? Por ejemplo, vete con corbata que según te ven te tratan, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros nos vestimos, nos adornamos, elegimos nuestras propias vestimentas y estos primeros Sapiens que llegan de África y que empiezan a venir hasta Europa hace aproximadamente 150.000 años ya llevaban ropas, ¿no? Como para en plena glaciación ir sin ropa. Como en Burgos, por ejemplo. Entonces, vienen con ropa y vienen con adornos. El Auriñaciense es un periodo que sucede hace unos 40.000 años en Europa y en Europa hay tres focos principales. Está Europa Central, Alemania, está Francia y está la cornisa cantábrica. Esta gente venía adornada y tenemos dos maneras de encontrar estos adornos. En el yacimiento con enterramientos o que lo hayan perdido. Normalmente que lo hayan perdido. A todos nos ha pasado que se nos ha caído un botón o que se nos ha caído un pendiente. Estos adornos pueden estar hechos en asta, en hueso, en roca e incluso en diente. Hay una cueva incluso que tiene dientes humanos hechos en colgantes. Estos colgantes no solo se usaban como collares, sino que también se cosían. La labor de esta tesis es simplemente analizar estos restos, ver las marcas de fabricación y las marcas de uso. ¿Cómo? Cogiendo las mismas conchas, como esas que hay ahí, y al microscopio analizando estas marcas. Podemos saber que lo cosieron, que lo colgaron y al final, el fin, nunca mejor dicho, es encontrar el paralelismo con la gente que se adornaba en Europa. Venían con esa ropa desde Europa, la inventaban aquí, se ponían los adornos aquí. Había modas en aquel momento, porque al fin y al cabo, de lo que nos tenemos que dar cuenta, es que no hemos cambiado en los últimos 40.000 años. Y que nosotros nos encontramos ante gente, como veis en esa imagen, igual que nosotros, vestían y en ocasiones incluso hasta podían significar algo esas vestimentas. Quizá los niños llevaban un tipo de vestimenta y un tipo de adorno, los adultos otra. Entonces, al final, lo que a nosotros nos importa con este estudio es descubrir si esa gente que venía de África traía sus propios adornos, si aquí desarrollaba unos nuevos, para saber si en aquel momento habría modas y recordar eso, que no hemos cambiado apenas en los últimos 40.000 años. Muy bien. La siguiente tesis también viene del programa de doctorado de Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil. En este caso es Virginia, Virginia Edo. Muy bien. Caracterización, modelado y optimización de superaleaciones mediante técnicas de aprendizaje automático. Buenas tardes. Imagino que tras de mi diapositiva, todos ustedes se pregunten, ¿qué ha salido el lecter en la pantalla? ¿Acaso existe alguna relación entre la película El silencio de los corderos y una tesis sobre la caracterización y el modelado de superaleaciones? Pues bien, por extraño que parezca, lo cierto es que existen múltiples analogías entre dicha película y el estudio de superaleaciones mediante técnicas de aprendizaje automático. En El silencio de los corderos, una jovencísima Jody Foster trata, junto con su equipo del FBI, de capturar al famoso Buffalo Bill, responsable de una serie de homicidios sistemáticos. En mi tesis, una servidora, junto con mis directores, especialistas en técnicas de aprendizaje estadístico, tratamos de resolver lo que puede ser visto como un caso de asesinatos en serie de superaleaciones. Las superaleaciones se caracterizan por una elevada resistencia mecánica y una elevada estabilidad superficial a elevadas temperaturas. Son materiales punteros que se emplean principalmente en turbinas de gas, reactores nucleares, equipamiento para la industria petroquímica y turbocompresores de automóviles. Este hecho, el que sean especialmente buenas ante condiciones extremas y que se apliquen en campos de alto nivel, las hace especialmente atractivas para nuestro asesino, el cual parece tener especial predilección por atacar los puntos débiles de sus víctimas, como son los puntos de soldadura o las zonas en las que han sido previamente mecanizadas, zonas que ataca con especial crueldad y donde deja su inconfundible huella, el óxido, motivo por el cual le denominamos corrosión. Las características de las superaleaciones y los efectos de los tratamientos térmicos sobre ellas son bien conocidos por la comunidad. Sin embargo, existe un gran vacío de conocimiento en torno al efecto combinado de las transformaciones microestructurales que tienen lugar como consecuencia de la soldadura y el mecanizado y los posteriores tratamientos térmicos, lo cual parece hacerlas más susceptibles a la corrosión. Disponemos de información acerca de múltiples casos. Sin embargo, la identificación de patrones de comportamiento de la corrosión no es algo trivial, ya que las variables implicadas son diversas y no parecen tener relación entre sí. Temperatura, intensidad de corriente, tiempo... Así como en el silencio de los corderos acaban recurriendo al psiquiatra Aníbal Lechter para que les ayude a identificar los patrones de comportamiento del asesino, nosotros hemos recurrido a las técnicas de aprendizaje automático, un conjunto de técnicas estadísticas y computacionales que se implementan de manera algorítmica y nos permiten obtener un conocimiento en profundidad de nuestra problemática en base al análisis de una serie de casos. Gracias al aprendizaje automático, hemos encontrado relaciones significativas entre variables que nos han permitido identificar los parámetros y rangos críticos, lo cual es fundamental para acabar con la corrosión. No obstante, al igual que apostar por Lechter, fue arriesgado por parte del FBI ya que les ayudó a capturar al asesino, pero perpetuó nuevos crímenes, el aprendizaje automático también es un arma de doble filo, ya que se trata de un conjunto de herramientas de análisis con carácter genérico que pueden ser vistas como una caja negra que oculta decisiones humanas dándoles una falsa apariencia de objetividad, lo cual es especialmente peligroso en el caso de aplicarse a fenómenos sociales si no se toman las precauciones éticas pertinentes. Gracias por su atención. La siguiente tesis de Claudia Febrero, del programa de Química Avanzada, el título es Reacciones de ortolitiación en carburantes. Carbonatos. Carbonatos, perdón. Carbonatos. Carbonatos, perdón. A ver, síntesis de compuestos funcionalizados, regios, selectivamente. Bien, ¿no? Sí. Venga, muy bien. ¿Alguna vez os habéis planteado por qué es tan difícil llevar los fármacos a los países subdesarrollados? Detrás de una simple pastilla hay años de investigación, muchas pruebas in vitro, ensayos clínicos y, por último, su fabricación a nivel industrial. Todos estos procesos implican un grandísimo impacto medioambiental a la vez que un alto coste económico que los países desarrollados sí nos podemos permitir. Por ello, mi tesis se centra tanto en reducir el impacto ambiental como los costes económicos a la vez que en desarrollar nuevas moléculas que permitan acceder a nuevos fármacos con actividad farmacológica en el cuerpo humano. Supongo que os preguntaréis en qué consisten las moléculas funcionalizadas. Pues bien, imaginemos un átomo de carbono y a su lado un ínfimo átomo de hidrógeno. Cabe destacar que el tamaño del átomo de hidrógeno es una milésima parte que el átomo de carbono. Cuando seis átomos de carbono se unen con seis átomos de hidrógeno formando un ciclo de seis, obtenemos, como se puede ver en la diapositiva, lo que se llama un anillo de benceno que tiene la típica forma de un panal de abeja. Estos bencenos pueden ser funcionalizados. Es decir, a ese anillo de seis esladones le podemos añadir otros átomos, tales como oxígeno o nitrógeno, de forma que obtenemos moléculas que pueden tener actividad farmacológica. Actualmente, la industria farmacéutica emplea metales pesados, como el palé de bolplatino, que son esos elementos que están en el centro de la tabla periódica y nunca nadie se ha estudiado en el colegio, y son de elevado coste y además de muy difícil reciclaje y eliminación. Lo que nosotros estamos desarrollando es sustituir esos metales pesados que utiliza la industria farmacéutica por litio como reactivo y de esta forma reducir al mínimo el impacto ambiental y los costes económicos y a la vez desarrollar nuevas moléculas con actividad farmacológica como las tres que se presentan en la diapositiva. Y de esta forma podemos, o sea, esperamos que en un futuro, esperamos no muy lejano, poder contribuir a hacer llegar los fármacos a todas las personas del mundo independientemente de su lugar de procedencia. Muchas gracias. El siguiente trabajo, la siguiente exposición es de Yolanda Franco, también del programa de avances en ciencia y biotecnología alimentaria. El título es Extracción y encapsulación de compuestos bioactivos presentes en la planta olea europea SP. Bueno, ya antes de que se me olvide... Ahí está. Venga, muy bien. Buenas tardes. Durante cientos de años se ha estado cultivando la planta del olivo en la península ibérica y todo gracias a los fenicios y al imperio romano. Si bien su estancia no ha sido dudadera, sí que ahora ha sido este precioso regalo que nos han dejado. La explotación del olivo se basa en la producción de aceite, ese aceite tan nuestro cuyas características son extraordinarias. Tanto es así como sus compuestos antioxidantes. Pero es más, tiene uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen, el hidrositilosol, cuyas propiedades beneficiosas son las de prevenir frente a enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, osteoporosis e incluso frente a algunos tipos de cáncer como el de colon y el de mama. Por lo tanto, no se es que habría no pensar extraer ese tipo de compuestos e incluirlos en otros alimentos para crear así productos más saludables. Pero claro, no se lo vamos a quitar al aceite, porque un aceite tan bueno sería como asesinar al aceite. Por lo tanto, lo que se puede hacer es que durante el proceso de producción del aceite de oliva se genera una serie de desechos y residuos que se pueden aprovechar para extraer este tipo de compuestos. Un ejemplo de ello son las hojas del olivo, cuya concentración de hidrositilosol es la más alta que hay en toda la planta. Además, se pueden utilizar técnicas que son medioambientalmente respetables para extraer este tipo de compuestos como son los fluidos supercríticos, el agua subcrítica y los disolventes orgánicos. Bien, ya tendríamos el hidrositilosol fuera, pero no podemos introducirlo en cualquier medio porque no es el suyo, es una zona hostil para él, por lo tanto, se destruiría y se eliminaría. De esta manera, nos basamos en el método de la encapsulación. Para explicarlo mejor, me voy a remitir al mito del caballo de Troya que como todos sabemos, el caballo de Troya fue un regalo de una estatua con forma de caballo hecha de madera que se regaló a la ciudad de Troya para conquistarla y en su interior había unos soldados que durante la noche atacaron la ciudad. En este caso, el hidrositilosol sería el soldado que se encuentra dentro de una matriz, una esfera, un caballo de Troya que está conformado por dos elementos, un subfaltante que sería el arquitecto que ha generado esa esfera y triglicéridos de cadena media que sería el material con el que se rellena. Por lo tanto, ya tendríamos un vehículo en el que transportar los hidrositilosol a cualquier alimento, por ejemplo, un yogur o un producto cárnico. Por lo tanto, la explotación del olivo ya no solo es para la producción de aceite, sino que ahora también podemos aprovechar esos residuos que se generan para crear alimentos mucho más saludables. Además, este tipo de explotación tiene un gran interés a nivel económico en nuestro país porque muchas ciudades viven de ello. Por lo tanto, es normal oír que sin tierras y olivares ¿qué sería de las ciudades? Gracias. Mi padre, hijo del baby boom, 67 años, desde hace 5 jubilado y tres hijos, se nos ha enamorado. La verdad es que me alegro porque con la cantidad de tiempo libre que tiene podría haber dado en cualquier vicio ir al ambulatorio cada día o, por ejemplo, irse a ver otras. De cualquier forma, la más beneficiada de toda esta situación ha sido mi madre, su mujer. Dado esta alma la situación, esta locura de amor, mi padre se ha introducido de lleno en el mundo de la cultura, tiene nuevas amistades y es el más activo de la familia en las redes sociales. Lo veáis cuando tiene el muro de Facebook. Visto como se ha hablado de las circunstancias, me decidí aventurar vamos a estudiar qué le pasa a mi padre. Descubrí que había más gente como él, que no estaba solo, pero único en esta situación. Tenía una característica en común con otros compañeros. Todos son alumnos del programa interuniversitario de la experiencia, de la universidad de grupos. Decidí entonces enfocar mi objeto de investigación en este maravilloso grupo y os preguntaréis qué descubriste, qué descubrí, que no son mayores normales, como esa idea que tenemos de los mayores. Son activos, no son dependientes y además que están siempre dispuestos a participar en cualquier actividad. Los descubrimientos nos han hecho ver que estos mayores, analizándolos y viéndoles cómo funcionaban, nos han dado cuenta de que tienen unas diferencias muy fuertes con otros grupos de mayores o con la población en general. Los resultados nos dicen que tienen mejor salud, tanto física como mental, que tienen un gran apoyo social, es decir, esposos y esposas abnegados como un madre con gran paciencia que le soportan cada día y además participan activamente en la comunidad. Van a exposiciones, al teatro, al cine, incluso van cuando nadie les invita a un libro español. Esos son ellos. Por tanto, podemos ver, como hemos visto, que la universidad realmente tiene un papel importante en el aprendizaje a lo largo de la vida. Un aprendizaje que tiene algo que define el mundo en constante y progresivo envejecimiento y en una sociedad que se enfrenta a unos retos a todos los niveles políticos, económicos, sanitarios, etc. Nuestros mayores, la compulsión que hemos sacado es que merece la pena animar a nuestros mayores a participar en los programas universitarios porque mejoran o mantienen sus niveles de calidad de vida. Hemos visto que es lo importante. Yo, de mayor, quiero ser como mi padre y vosotros, muchas gracias. ¿Qué planeta queremos para nuestros hijos? Hoy en día escuchamos mucho hablar sobre el cambio climático, tormentas tropicales, sequías, incremento de la temperatura media en el planeta, también escuchamos bastante hablar sobre los gases de efecto invernadero, que si los motores diésel, las emisiones contaminantes de la industria, pero esto no es un problema nuevo. ¿Recuerdan aquel distintivo en las neveras de sus hogares allá por los años 90 que decía refrigerante sin CFC? Pues bueno, estos CFC eran unos fluidos similares a una navaja suiza en cuanto a utilidades se refiere, ya que igual podían ser utilizados como refrigerantes, para limpieza de componentes electrónicos, para fabricar aislantes, para fabricar medios de extinción, incluso para limpiar válvulas cardíacas antes de ser implantadas. Pero estos CFC tenían una gran problemática y es que destruían la capa de ozono además de que tenían un potente efecto invernadero. Todo esto ha llevado a que a lo largo de los años se hayan ido buscando nuevas alternativas de fluidos con esas mismas aplicaciones pero sin ese dañino impacto sobre el medio ambiente. Una de las alternativas que se han posicionado como más interesantes para sustituir a estos CFC son los HFEs. Estos fluidos sustituirían a los CFC en todas las aplicaciones anteriores, incluso se podían aplicar en otras nuevas como por ejemplo para refrigerar baterías en los coches eléctricos, pero sin tener ese efecto dañino sobre el medio ambiente. Ahora bien, para utilizar estos HFEs en la industria sucede algo similar a los grupos sanguíneos. Yo no puedo poner un A positivo a una persona con un 0 negativo porque podemos tener un problema realmente grave. En este caso nosotros lo que tenemos que hacer es determinar ese grupo sanguíneo, lo que llamamos propiedades termodinámicas, densidad, viscosidad, temperatura a la que el líquido pasa a ser vapor, e incluso determinamos estas propiedades termodinámicas a alta presión y a alta temperatura. Con todos estos datos después se nos damos a la industria para que ella sea capaz de diseñar redes de distribución, tanques de almacenamiento, depósitos, compresores, máquina de aire acondicionado y de esta forma contribuiremos a que la industria, a que los procesos industriales sean un poquito más limpios y estaremos contribuyendo también a acercarnos un poquito más a ese planeta que tenemos para nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Qué es el estrés? ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos enfrentado alguna vez a una situación que hemos creído no poder con ella? Mismamente, estamos aquí intentando resumir en apenas tres minutos casi cuatro años de trabajo. Buenas tardes. Mi nombre es Yerri Maso y he de decir que no somos los únicos que nos estresamos. Las bacterias también se estresan. Y como ejemplo os presento a Listeria monocitogéns. Listeria monocitogéns es una bacteria patógena a la que le gusta vivir en los alimentos y también en los ambientes de la industria alimentaria. Esto supone un pobre peligro. El primero que los alimentos pueden ser un vehículo de la enfermedad que provocan llamada Listeriosis y por otro lado es un riesgo en la propia industria ya que sobre todo va a citar aquellas que trabajan con alimentos listos para el consumo. Dicho de otro modo va a ser todo aquello que nos comemos sin haberlo cocinado previamente. La principal característica de esta bacteria es su capacidad de adquisición. Esto quiere decir que es capaz de sobrevivir y crecer en condiciones que no van a ser sus preferidas. De hecho algunas de estas condiciones tan desfavorables las encontramos en la industria alimentaria. Temperaturas de refrigeración exposición a detergentes y desinfectantes o incluso la competencia con otros microorganismos presentes en el ambiente le van a generar distintas situaciones de estrés a las cuales tendrán que enfrentarse. El secreto de toda esta supervivencia se encuentra en su material genético. Por eso he estado analizando distintas cepas o sea distintos tipos de la histeria monocitoria y hemos visto que puede poseer una gran variedad de genes. Algunos de estos genes que son pequeños fragmentos de ADN le van a permitir ser resistente a detergentes y desinfectantes o mantenerse en las instalaciones de la intensidad alimentaria durante meses o incluso años y también puede soportar la fide del estómago o del intestino durante los procesos de infección. Pero tranquilidad porque afortunadamente los casos de misteriosis no son muy abundantes pero no por ello menos importante. En la ambulación general los síntomas cursarían de forma similar a los de una gripe pero en embarazadas recién nacidos ancianos y personas con el sistema inmune deprimido las consecuencias sí podrían ser fatales. Con todo esto puedo decir que el objetivo principal de esta tesis ha sido estudiar el comportamiento y respuesta de histelia monocitógenes a los diferentes estreses que le hemos ido provocando. De esta manera podemos colaborar con la industria alimentaria para prevenir su presencia en las instalaciones saber cómo erradicarla y por supuesto decidir en lo importante que es aplicar correctamente limpieza y desinfección sin olvidarnos de la buena formación de los trabajadores. Solo así conseguiremos que los únicos que acaben estresados sean micronomismos como esta. Muchas gracias. Bueno, es evidente que la evolución en la industria y en la tecnología está provocando un daño sobre el planeta que empieza a seguir en el marco. Por suerte en los últimos años el respeto por el medio ambiente es un valor social que cada vez más se protege a ser sinónimo de calidad de vida. y por suerte también las industrias empiezan a darse cuenta que es importante encontrar procesos cíclicos para los materiales. Esto que quiere decir que buscan que los residuos de unas industrias sean la materia prima de otra. Bien, en este punto en nuestra tesis doctoral lo que hacemos es utilizar el residuo de la industria de la feria que sobre los salidos hidrológicos y lo utilizamos como materia prima en los morteros de arcaillería sustituyendo la arena que es en principio la materia prima tradicional. Además, como conglomerante no utilizamos solo el cemento sino la cal ya que se trata de un conglomerante que utiliza mejor energía a la hora de ser fabricado lo que desde el punto de vista sostenible lo convierte además más viable. Bien, con todos estos materiales lo que hemos hecho es fabricar muchas justificaciones de morteros el mortero es la pasta que se utiliza para diferentes fábricas en construcción y ver si con nuestros nuevos materiales con nuestros residuos obtenemos morteros equivalentes técnicamente a los tradicionales los que toda la vida se han hecho con área. Se han estudiado en el laboratorio y se han utilizado también programas matemáticos para ayudar estadísticamente a ver qué los resultados han sido liantes. Después de todo esto viendo que sí que son productos que pueden sustituir a los tradicionales se han seleccionado cuatro de ellos dos con escorias blancas que se utilizan para revestimientos de paredes ya que son morteros mucho más ligeros y dos con escorias negra que se utilizan para fabricar el ladrillo ya que son morteros mucho más resistentes que los tradicionales. Una vez obtenidos estos cuatro morteros que hemos considerado los idóneos se han hecho un estudio económico para ver si además de ser técnicamente liales son económicamente liales y con ello hemos concluido que la utilización que la escoría tenía en sustitución de áridos líquicos permiten obtener morteros de la minería para construcción con propiedades mecánicas equivalentes a los morteros tradicionales que se pueden utilizar utilizando un residuo. Si bien no creemos que sea el momento para que estos morteros sean comercializados pero creemos que el fin de esta decisión total no es tanto la comercialización de los morteros como concienciar a la sociedad de que estos pasos de encontrar los procesos cíclicos de los materiales es importante por el día de la mañana. 17 millones de personas en el mundo mueren a causa de enfermedades cardiovasculares de las cuales la mitad son causadas por la hipertensión arterial seguramente conocéis a alguna persona con hipertensión en la hipertensión los radicales libres alteran las arterias y las dañan es por ello que les quiero hablar sobre dos pies eso es por qué porque la piel es importante para la hipertensión la primera piel es la piel de las arterias que si bien no es como la piel que vemos a simple vista cumple una función similar mientras que la piel de nuestro cuerpo nos protege del medio exterior y evita que sustancias extrañas ingresen dentro de nuestro organismo la piel de las arterias impide que sustancias dañinas como las grasas oxidadas ingresen dentro de ellas y produzcan infartos y otras afecciones cardiovasculares la segunda piel que cobra importancia es la piel de la uva la piel de la uva también protege a la uva del medio exterior como por ejemplo la oxidación del sol y del oxígeno es aquí que nos ha surgido una pregunta si la piel de la uva es capaz de protegerla será también capaz de protegernos a nosotros y ese es el tema de mi tesis actualmente hemos podido desarrollar una serie de estudios para evaluar los efectos de la piel de la uva transformándola tecnológicamente en un producto en polvo fácil de ingerir mediante estudios en células arteriales sabemos que la piel de la uva posee unos compuestos químicos llamados polifenoles que previenen a las arterias de hipertensión gracias a una disminución de los radicales libres pero más importante aún mediante estudios en animales de experimentación específicamente en ratas hemos podido hoy podemos decir que la ingesta de una cápsula diaria de esta piel de uva en polvo o simplemente su incorporación a los alimentos como un sazonador protege a nuestras arterias frente a la hipertensión actualmente nos quedan trasladar estas conclusiones a estudios en humanos que esperemos sean provechosos y podamos aprovechar esta piel de la uva para tratamiento de la hipertensión ojalá que en un futuro podamos decir que así como ahora utilizamos cremas solares para proteger la piel de nuestro cuerpo podamos utilizar la piel de la uva para proteger la tercera falle se levantó por la mañana asustado por el recuerdo del delito sufrido tiempo atrás ese mismo día tenía que acudir ante los tribunales y encontrarse otra vez con su agresor en un proceso lento y doloroso focalizado únicamente en el castigo al delincuente esa es la única necesidad que tiene falle que castiguen a su agresor ha de permitir que se omitan sus emociones y sentimientos según nuestro sistema penal actual sí pues se considera que la comisión de un hecho delictivo tiene que acargar una pena sin importar que hay una víctima que ha sufrido un dolor a la cual no se la está reparando por eso nosotros estudiamos la denominada justicia restaurativa un conjunto de nuevas ideas que buscan crear un espacio seguro donde se consiga resolver pacíficamente el conflicto la víctima va a pasar de ser un mero testigo como es en el hecho actual a ser el protagonista todo va a girar a su alrededor se va a buscar una sanación físico-emocional a través de los vías la primera es el emporegamiento se le otorgan una serie de derechos que actualmente le están vetados como es simplemente tener voz en el proceso poder indicar qué siente qué quiere cómo quiere que se le repare e incluso cómo quiere que se castiga el encuentre y la otra vía es la participación de toda la comunidad en principio todos nosotros podemos ser partícipes activos de un proceso restaurativo lo importante es que queramos ayudar a una persona que necesita ayuda a través de ideas opiniones experiencias de haber pasado ya por otras prácticas o incluso hechos tan simples como acompañarle a ciertos lugares por ejemplo puede que la víctima tenga miedo de acudir a una zona en Slara pues se le acompañaría a los miembros de la comunidad para que supere el dolor pues eso es lo que nos importa que supere el sufrimiento el miedo el dolor e incluso adquiera experiencia para ayudar a futuras víctimas pero no queda eso ahí sino que existe un plan de reparación que ha de ejecutar el propio infractor no sólo para reparar y ayudar a la víctima sino también para resocializarse analizar las consecuencias del delito por qué ha sido así y cómo va a reconducir su vida por ejemplo en la ciudad de Durham se ha conseguido una disminución de la reincidencia en delitos de carácter sexual de hasta el 83% y cifras muy similares en Cumbría o en Londres lo importante aquí es que toda la comunidad pueda analizar el conflicto y ayudarnos mutuamente por ejemplo el pueblo maorí protagonista en estas figuras nos decía que lo más importante que hay en la vida el mayor tesoro somos las personas y es que un trabajo entre todos nosotros nos puede llevar a una justicia más justa más pacificadora más restauradora pero sobre todo más humana muchas gracias bien buenas tardes el título de mi presentación hidrógeno un virus para los metales ya anticipa un poquito el tema que voy a tratar y es que el hidrógeno es dañino para los metales por decirlo de alguna forma nos hace ponerse enfermos y esto hace que a largo plazo caen rompidos nosotros nos centramos en el metal y en el hierro cuyo símbolo es Fe como veis en la diapositiva y la primera pregunta es ¿qué interés tiene esto? ¿en qué situaciones tenemos hidrógeno en contacto con un metal? bueno lo primero que seguro que sabéis es que el hidrógeno se encuentra presente en muchísimas sustancias de la naturaleza por ejemplo en el agua el hidrógeno es la H de la H2O tened en cuenta que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y en la naturaleza suele encontrarse como H2 H2 significa simplemente que hay dos átomos de hidrógeno juntos quizá lo más interesante de este H2 es que permite obtener energía como si fuese un combustible al igual que la gasolina sin embargo tiene una ventaja enorme respecto a la gasolina y es que lo contamina por ejemplo un motor de hidrógeno el único residuo que genera es el agua entonces esto es increíble y os preguntaréis ¿por qué no vemos todos los días coches de hidrógeno por la calle? pues porque tiene muchos problemas para implementarlo y entre ellos que todos los depósitos que contienen hidrógeno se ha demostrado a lo largo de los últimos 100 años que acaban rompiéndose o incluso acaban explotando imprevisiblemente lo que es bastante peligroso porque además el hidrógeno es muy inflamable bien y por qué la pregunta es ¿por qué sucede esto con depósitos de hidrógeno y no con depósitos de otros gases? pues una de las explicaciones es que el átomo de hidrógeno es muy pequeño entonces se introduce dentro del metal en los huecos que dejan los átomos de metal al igual que un virus necesita no habría para entrar al organismo el hidrógeno entra al metal que sería en nuestro caso el organismo a través de pequeñas gritas que hay en la superficie estas gritas son microscópicas y no las vemos a simple vista pero siempre existen bien una vez que está dentro del hidrógeno no supondría mayor problema lo que ocurre es que no se queda de brazos cruzados sino que se dedica a moverse y va debilitando los enlaces de los metales incluso llegándose a romper esto provoca que estas gritas de las que os hablaba vayan propagándose vayan creciendo hasta que rompe el metal bien nosotros ¿qué hacemos para solucionar esto? lo que hacemos nosotros es describir el comportamiento del hidrógeno mediante ecuaciones metemos estas ecuaciones a un programa informático y simulamos lo que ocurre simulamos la realidad y obtenemos el comportamiento del depósito en la pantalla de nuestro ordenador ¿cuál es la aplicación final? pues bien predecir cuando se va a romper un depósito ¿cuál va a ser la vida útil de ese depósito? o lo que sería más de saber incluso diseñar depósitos que nunca se rompan y en eso estamos así que muchas gracias ciencias de la naturaleza una asignatura que se imparte en educación primaria y que nos ayuda a comprender el universo y el mundo que nos rodea abarca todas las disciplinas científicas física química biología geología astronomía ¿alguna vez os habéis preguntado de la complejidad de la formación científica de los maestros? Buenas tardes soy María Diez y yo se me echo esa pregunta los maestros deben conseguir que los alumnos alcancen las competencias científicas y numerosos estudios nos dicen que tiene que ser a través de la metodología de indagación es decir aparcamos los libros y conseguimos que los niños exploren procedimenten aprendan los conceptos pero manipulados lo que todos nosotros aquí conocemos como procedimientos científicos hipótesis diseños experimentales análisis de resultados y conclusiones ya me podían a mí haber enseñado esto antes de enfrentarme a la tesis es ahora cuando comprendéis la dificultad y la importancia de la formación científica y didáctica de los maestros en formación y los maestros se muestran reacios a llevar a cabo estas metodologías en el aula porque se preguntan ¿estoy preparado? este es el objetivo de mi tesis analizar el plan de formación inicial de los maestros en la enseñanza de las ciencias experimentando para ello se ha hecho un estudio longitudinal de cuatro años en la asignatura de investigación e innovación que se imparten en el grado de maestro se han utilizado distintas estrategias para obtener resultados con ello se han analizado tanto la percepción que tienen de la metodología como las debilidades que presentan a la hora de realizar las secuencias de actividades por indagación como de implementarla en el aula con todo ello se va a proponer una serie de mejoras en esos planes de formación para que así un maestro el día de mañana cuando tenga que enfrentarse a la asignatura de ciencias de la naturaleza aparte de tener asimilados los conceptos aparte de dominar la metodología pueda quitar esas interrogaciones y diga estoy preparado muchas gracias gracias